Si, ahora fue y no lo sigamos, eso si sabemos, eso no hace falta que nadie nos lo explique ni nada Son la doble vara de medir y la doble moral Unas cosas, lo que me causa, eso no, eso no lo aprendo Ahora lo guay si Bueno, lo voy a separar primero Esto sería 3 elevado a i por 3 elevado a 1 Cuando está elevado a un número negativo es que está dividiendo Y 9 es 3 al cuadrado Pero vamos, esto es lo mismo que darle la vuelta 3 elevado a 2 ¿Vale? Cambio de variable 2 elevado a X, ¿qué letra le pongo? No Necesito dos letras Y Y yo Entonces me queda A más 6B igual a 8 Y luego 5A partido 2 Más B cuadrado igual a 6 Pero que es no lineal Porque la vez está al cuadrado Voy a quitar de aquí denominadores que no me gustan Esta la BDA es igual Voy a despejar la A que es la que no está al cuadrado ¿Vale? Y la sustituyo aquí abajo Y me queda Me queda 40 Menos 30B Más 2B cuadrado igual a 12 De aquí 2B cuadrado Menos 30B Más 22 Más 22 Igual a 0 Lo separa de los hombres de los niños Esto ¿Vale? Luego voy a hacer la ecuación del segundo grado Y da 14 y 1 Que es feo, ¿no? Porque tiene que ser que 3 elevado a x sea 14 Me da un número raro Y 3 elevado a x igual a 1 Si me da x igual a 0 Bueno, raro pero hay que ponerlo Sabía, el logaritmo en base de 3 es de 14 Y ha tenido dos soluciones A ver 8 menos 6B sería 8 menos 6 por 14 Que esta sí que no tiene mucho sentido Porque no se puede hacer logaritmo negativo Ahí que está nada Y la otra 8 menos 6 y 2 Con lo cual ¿Vale?